Buenos días de sábado. Buenos días. Pues vamos a comer y vamos a ver una serie. Vamos a ver una serie en el portátil. ¿A que sigo? Sí. ¡Hola! Espérate que tío, no sé si estás enfocando a mí. Sí, porque tu caretasas es igual de fe. Ah, gracias. Hoy me he hecho la plancha. Rano mío, ¿a que sí? Que sí me lo has hecho. Vamos a pasar a los perros. Y quiero grabar dos vídeos. Una que es como una colaboración. Y otra, es un vídeo que creo que, no sé si lo hago o ya lo veréis en el canal. Y eso. ¿La ropa está en los perros? ¡Hala! Te veo rojo. ¿Por qué? Porque no lo he enfocado bien. Bueno, pues ya hemos grabado dos vídeos. ¿A que sigo? Pues sí, hoy ya sigo. Hoy ya estábado. Yo creo que nos ha cogido. ¿Son qué horas y las dos? Pero es las dos, no puede ser todavía. Es que no tengo ni de dónde está mi móvil. Allí. Aligera. Pues las dos y veintiuno. Aligera. Aligera. ¿Tú puedes arrancar el coche? Ya está arrancado. No voy a hablar en el coche. Porque siempre ha escuchado el coche y no... Porque ahora mismo estaba así. ¿Estaba así? ¿Por qué te vas? Bueno, pues estamos aquí, estamos aquí con un club. Y lo dicho, estamos viendo la película porque creo que hace tarde de esto, ¿no? Y luego... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Nosotros como siempre. ¿Por qué? ¿Cuándo habrá vos parado? ¿Por qué? ¿Cuándo habrá vos parado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, buenas tardes. Hoy cantamos y bailamos salsa. Cuéntame el cine y la cocina que tuve la semana pasada. Bueno, ya terminamos la película. Ve, hija, ¿sabes lo mejor de todo? Que se quitó dormido el gordo. Hizo a las 8 de la tarde y estoy aburrida. Ahí está Chloe. estaba viendo un vídeo, no estaba viendo Star Wars, estaba viendo un vídeo de Tandrath Ventures y mi aborra en macallón y mi bebé dice, aún no se ha subido en el sofá, no sé quién ha sido Aladi, Aladi, saluta, saluta el porón, que cariño tú sabes que hay que poner la manta para subirse al sofá no, 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 así no se puede subir al sofá mi bebé, yo vine aquí, yo vine aquí la otra tú no estabas durmiendo, te estabas haciendo una dormida, ¿no? te estabas haciendo una dormida, guarrón y pues, lo siento por la calidad del vídeo voy a tener que expresaros que el gordo sigue durmiendo está durmiendo vamos está despejada, jajaja me hemos abierto un poquito y están aquí en el balcón, mientras papi yo me siento a la mesa y mi negrota guapérrima viene como siempre es la que mami quiere es la mami mala que mami quiere es como su cara de Stish también me quiere tú me quiere mucho tú me quiere molde tú me quiere molde pa' jugar enseña la lengua de color que tiene la gente bien, enseñarte tu lengüeta hazte la lengüeta ay, hazte la lengüeta mira, yo tengo fashioning una zapatilla al revés y otra de el gordo pero porque hoy interrumpí mi vídeo ¿a dónde te piensas llevar a saber? ay, me he manchado de mostafa jajaja que quiere mi bella, preciosa, rugosa, hermosa ope, 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 que te comas los pellejos que tienes ope, que te comas todos los pellejos mira, te estás durmiendo, tienes la caña pues si no puedes salir en youtube no, no mira que ahora tenemos que aspirar lo todo, todo, todo toro, toro, toro toro, toro toro, toro ustedes que ha salido ahí mira, si está desigual de grande que yo como gente os comemos toda vuestra cara patata somos unos gordos comiendo y creo que vamos allá al chino que sigo mira que pelo, tío, mira mi gallo no me plece mi gallo no me plece en fin, ya no me lo corté por gusto fue por la descoloración que me quemó pero mira, mira es muy chinito, chinito chinito no queres es que le tenemos al lado de la cama yo a que le chinito al lado al lado a cinco minutos a tres minutos creo no, no, que estamos allá del mercado no es verdad a diez minutos a cinco minutos ella el chinito sí que le yo no creo andando el chinito también andando ve yo no creo puedo y yo solamente voy a comerme arroba tres delicias y yo pollo como el bus porque es lo que me gusta es que no vamos a quedar aquí porque el gordo va a caer durmiendo y no yo la rebajo hoy estoy un día por día mmm y mañana me toca limpiar la auto mira, veamos yo al chino había mucha gente y habíamos pensado vamos a un coche, esperamos en el coche y eso hemos hecho tres minutos niña al chino pero os voy a demostrar el camino y no lo voy a pasar a cámara rápida niña quedamos ahí y contigo en eso con el coche tenemos que hacer más rodeo y 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